Karek Saab presentó una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que como parte de una investigación preliminar impida la salida del país al diputado y ahora presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El fiscal general aseguró que las medidas tomadas tienen base legal y cree que las acciones de Guaidó han dañado la paz, la economía y el patrimonio de Venezuela. Nos quedamos en este panel.